Cuánto vacío en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose del tiempo Tantos otoños contigo y yo sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños brillando, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobra una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio merecido mi vida Con una lágrima dulce y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobra una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una sede fugaz de confundir a otra noche Te pedí tres deseos y te has durado a tu luz Deja me jura Deja me jura Deja me jura Urti Deja me jura Deja me jura ¿Cuántas nos hallas durmiendo en el desfano? He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Pues sobre nubes de otoño Les escribo Solo Millones de hojas Haciendo en tu cuerpo Cure Otoño ¡Gracias por ver! Llano Gotiado en mi piel Eluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio humedeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna y purecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella tu casa esté confundida Otra noche te pedí tres deseos mientras duraban duros Déjame llorar, déjame llorar por ti Déjame llorar, déjame llorar